Bien, mis amigos, y acá ya nos encontramos en Tunales, una bonita comunidad a donde hemos llegado para poderles llevar a ustedes un momento de alegría en estos momentos de crisis que estamos pasando. Así es de que acá ya venimos con el potrillo, pero ahora el de color blanco para poderles llevar a ustedes estas imágenes y poderlas compartir no solamente con la familia, sino también con ustedes allá en los Estados Unidos. Para don Juan Carlos Ambrosio, así es de que Juan Carlos, estas son imágenes que podemos llevarte en estos instantes en la entrega que se está realizando acá. Hoy, pues no podemos hacer mucha bulla porque está prohibido todo por las autoridades, por el coronavirus. Entonces, pues acá nosotros venimos con las precauciones necesarias y llevarte a ti estas imágenes. Así es de que allá van los muchachos con las sillas y acá, pues podemos compartir este momento acá en la orilla de la carretera. Y luego, pues ver allá abajo, están haciendo un canal y ahí están echando la tierra para que se vaya, llegue la arena hasta el lugar a donde tiene que llegar. Ahí siguen construyendo los muchachos, aquí hay adobes, para recordar un poquito cómo es nuestra comunidad, ¿verdad? Esperamos de que esto te llene de alegría o tal vez un poco de tristeza, el no poder estar acá con tu familia en estos momentos tan deseados. Un momento muy duro para los guatemaltecos, un momento bastante crítico, pero qué bueno que tú te acuerdas de tu familia. Así es de que Juan Carlos Ambrosio, esto es parte del diario Vivir, acá en tu comunidad, exactamente en Tunales. Ahora sí, nos vamos a dirigir para allá donde se encuentra la casa y compartir este momento bastante agradable. Bien, es un momento bastante crítico. Por acá tenemos a don Tomasito, don Tomasito Gutiérrez. Él ya tiene sus añitos y por supuesto que hemos venido hasta acá para poder compartir un momentito con él. Don Tomasito Gutiérrez fue... Bueno, y decíamos de que don Tomasito fue joven como nosotros, llenos de vida, pero pasó el tiempo. Y al pasar el tiempo, pues las cosas cambiaron para él. Él vio crecer a sus niños, muy chiquititos. Y con mucho sacrificio, los sacó adelante. Luego ellos crecieron, le crecieron sus alas y volaron. Y volaron para el norte, y ahora ellos están acá, y sus hijos en la Unión Americana. Pero no están solos. No están solos porque trataron la manera de tener el apoyo de sus hijos. Juan Carlos Ambrosio, que Dios te bendiga, Juan Carlos, porque eres un hombre que va a ser recordado por toda la vida. Por ese corazón, por ese amor que le tienes a tu familia. Por ese amor que le tienes a tu papá. Y que de alguna manera, hoy, pues estamos compartiendo con él ese momento. Ya solo te queda recordar. Recordar cuando te llevaba de la mano. Recordar cuando te enseñó a trabajar. Recordar cuando te llevó a la plaza a comprar. Recordar cuando te llevaba a las fiestas de la comunidad. Pero hoy, ya no puede carnar. Dios te bendiga, Procio. Y hoy, venimos a entregar las dos sillas. Sillas que le servirán para sacarlo al sol, para llevarlo al patio, o para entrarlo a su casa. Y precisamente por eso, ahora, trataremos la manera de entregar estas sillas a ellos. Y acá, ¿cómo vas a recordar allá en la Unión Americana, Juan Carlos, a toda tu familia? Hoy, hoy, nos vemos acá, tratando la manera de estar juntos, de estar unidos y mandar este recuerdo para allá con vos. Juan Carlos, que Dios te bendiga. Y tu mamá, esa es la pregunta. Tu mamá, ella no puede salir porque está, porque está en su camita. Y ahí la están arreglando. Ahí están sus hijas. Así es, ¿verdad? Sus hijas. Y acá está acostadita. Así es de que no le podemos ver su rostro, porque está acostadita. Ahí la tenemos. Juan, qué tristeza. Esto parte el alma. Pero mira, Juan, hay un Dios que te va a proteger a ti y la va a proteger a ella. Ella llora, tiene lágrimas en sus ojos, porque ni modo, es un ser humano que trata la manera de seguir viviendo. Y acá, su altar religioso. Aquí es donde ellos se hincan y le piden al Creador que la sane, que tenga misericordia de ella y que algún día las cosas van a cambiar. Juan, o perdón, sí, Juan Carlos, esto es parte de la familia. Hay lágrimas en nuestro rostro y hay dolor. Especialmente ahora que la vemos en la cama y que ya no puede levantarse. Que Dios bendiga tu vida, Juan Carlos. Y creo que tú estás haciendo una obra maravillosa. Así es de que ya vimos allá a su mamá y ahora pues nos venimos para acá para que veamos a tu papá. Y aquí está tu viejito lindo. Aquí está tu viejito lindo. Tratando la manera de seguir viviendo mientras Dios se acuerda de él. Así es de que ahora sí, ya estamos acá. Si se vienen las hermanas, la familia, sí, véngase para acá. Véngase para atrás, aquí atrás de la silla. Véngase para atrás, ahí está, aquí agarra usted la silla. Así usted agarre esa, aquí, así la silla. Véngase para acá, venganse para acá. Ahí está, ahí está. El hijo este, Juan Ambrosio. ¿Dónde estás, Juan Ambrosio? Vente para acá. Ahí está bien. Véngase para acá. Bueno, pues aquí, mira, Juan Carlos. Te mandamos otra imagen más. Sabemos de que tu mamá no podrá recibir las flores porque está acostadita. Y entonces se la vamos a dar a una de sus hijas. ¿Quién es la hija? ¿Usted es la hija? Ah, bueno. Entonces, Juan Carlos dice, para mi mamá, dice. Para mi mamá que tanto la quiero. ¿Será que puede recibir a ella, o no? ¿Sí lo puede recibir? Bueno, vamos entonces a intentar. ¿Sí se puede o no? Si no, no, no. No se puede. No se puede. Ah, vale. Está bien. Entonces mejor la dejamos así. Entonces dice Juan Carlos, para mi mamá que está en la cama. Le mando estas flores con mucho cariño. Ay, mamá, cómo quisiera estar cerca de ti. Pero no se puede, mamá. Hay muchos kilómetros lejos. Y hoy solo quiero decirte que Dios te bendiga, mamá. Hermanita, entregale sus flores a mi mamá con mucho cariño. Que Dios te bendiga, hermana. Que Dios bendiga a todos. Porque están viendo por mi mamá. Y no saben cuánto me duele el alma decirte no poder estar con ustedes. Bueno, hermanita, decime unas palabras. Tal vez podés en tu dialecto decirme unas palabras. Mantió Chávez la silla. Mantió Chávez su flor. Mantió Chávez su otra silla. Mantió Chávez Regal, para el Juan también una refrigeradora que está ahí abajo. Mantió Chávez para Juan Carlos. Mantió Chávez. 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 Son las palabras de tu hermana Juan Carlos Que las ha expresado con todo el corazón Se lleva sus flores para poderlas entregar a su mamá Allá, ahí las va a poner, dice, para entregárselas a su mamá Ahí donde está acostadita Que Dios la bendiga Que Dios la llene de salud Y algún día, algún día Su hijo volverá a Guatemala Y entonces las cosas serán diferentes Muchas gracias a toda la familia por estar acá Muchas gracias a todos por compartir con la familia Y ahora vamos a entregarle entonces su silla Una silla para su mamá, doña María Castro Otra silla para su papá, don Tomás Gutiérrez Entonces vamos a entregar Él no, 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 no puede Dime tú que el matió Chávez su silla A su hijo Juan Carlos Bueno, él quisiera agradecer pero le cuesta bastante Mantió Chávez su regalo Esa sí, no, 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 nobro Yo soy un niño Tú iré a tu mamá y dad protesto También nos solicitamos Otra вашa Para suять Apocalipsis Mira El Apocalipsis Uno Tiene una Apocalipsis El lindo. Estaba bonito. ¿Qué dices? A ver si hay algo que ayude para ponerlo aquí en su silla. Para ponerlo de una vez en su silla. Así es. A ver si se puede. A ver si se puede. Despacito. No hay problema. Despacito. Bueno, y ahí llevan a don Tomás Gutiérrez para sentarlo en su silla. Háganla así y se la pones ahí. Ahí está. Ahí está. Ahora va a bajar ahí para poner su pie. Ahí está. Bueno, mis amigos, es un cuadro bien triste. Es un cuadro bien triste. Ponele freno y hijo. Ahí está el freno, ¿eh? Ahí está. Es un cuadro bastante triste que tenemos. Pero primeramente Dios esto le va a ayudar a vivir un poquito más. Así es de que estamos entregando la silla a su papá. No, aquí no, porque ya tiene freno. Entonces... Y ahora Doña María Caste Ahí estamos tratando la manera de De llevarla hasta su silla Ella ya está muy grande Y tratan la manera de Sentarla en su silla Ahora Juan Carlos Desde acá te mandamos Estas imágenes Para que las puedas ver Y las puedas contemplar todavía en vida Ahí está tu mamá Ya tiene muchos años Ya tiene bastantes años ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 76 76 Muy bien 76 Ahí está Ahí ya La podemos ver Póngale sus flores Ahí Allá están sus flores Ahí están sus flores Para que no le tape la carita Pónéselas hijo Ahí está Ahí está Bueno Esos son los recuerdos Que tendrás De tu querida madre No sé No sé si puede hablar No puede No puede No puede Está bien Muy bien Entonces Ahí está Su regalo De parte de Juan Carlos Ambrosio Que Dios Bendiga la vida De Juan Carlos No sé si tú quieres decirle algo ¿Tú qué eres de él? ¿Tú eres hermano de él? Sí, es su mamá ¿Es su mamá? Sí Ah, va Entonces Mateo Chávez Porque tendrás Más Y Nous Nos Nos No, 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 no. Gracias por ver el video. No, 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 no. Muy bien. Y tú eres hermana también, ¿verdad? Bueno, ven para acá, vamos a entregar el pastel, ¿no? Bueno, yo te lo entregamos a usted aquí. Es un pastel para que van a comer con la familia. Aquí está un pedacito para cada uno, que viene con mucho cariño también. Bueno, tiene su otra hermana, aquí está también. Bueno, ¿no vas a mandar un saludo? No, vale, vale. Mis amigos, esto es Comercial Barrios y Sorpresas de Guatemala. ¿Qué podemos decir? Esto es lo que hacemos con amor y con cariño. Esto es nuestro trabajo. Que Dios bendiga a Juan Carlos Ambrosio. Y cuando vean este video, recuérdense de su favor. Este es el equipo de Comercial Barrios y Sorpresas de Guatemala. Y su pequeño, pero gigante amigo, el profesor Mario Barrios. Número de teléfono 55-23-44-14 y 77-62-65-10. También está el 77-62-67-92. Que Dios bendiga a Guatemala y nos dé mucha salud en un momento bastante crítico. Y para todos ustedes, nuestro agradecimiento. Dios bendiga a Guatemala y Dios bendiga a esta familia. ¡Gracias!